Tú tienes miedo de que cambie, yo de que te canses De que te marches, no puedo entenderme Pero ya sabes que vas por delante Pido perdón por todo este desastre, aunque esto lo haga por mí Eh, todo se reduce a ti Eh, a veces soy lo peor Pero eso ya lo sé yo, que siempre tengo que marcharme a algún evento o reunión Ella me dice que descanse, pero no veo opción ¿Qué tal si paso a buscarte y pillo un vuelo para dos? Y aunque me vea sin pegar ojo, metido en el ajo Dimos con el truco y cerramos el trato Todo lo mío es tuyo, lo bueno y lo malo Niña tú tan guapa y yo tan niñato Voy pegándome en pujones con todo el personal He gastado demasiado y me he pasado de robar Ahora que todos me miran y lo llevo fatal Eso de que me pidan fotos y que me hablen los fans Pero cuando tú estás delante yo me sé comportar Paso de ser un campullo a ser un chico normal Dejo de pensar en pasta y a inspirarme a grabar Y mi manager me dice que si tal que soy mal Mami, lo tuyo sí que es arte, no es normal Voy a salir a buscarte a la ciudad Ahora que apuntan los flashes, los fans y tal Yo pa' ti siempre voy a ser un chico normal Mami, lo tuyo sí que es arte, no es normal Voy a salir a buscarte a la ciudad Ahora que apuntan los flashes, los fans y tal Yo pa' ti siempre voy a ser un chico normal Aunque soy todo un desastre, te lo juro mamá Que en el fondo soy buen chico, que lo voy a lograr Que todo lo que está pasando estaba planeado ya O por lo menos lo dijimos en la barra de un bar Y yo estoy puesto pa' ti Hoy más que nunca bebé Aunque tenga que grabar O de reunión y café Si todo volviera a empezar Niña yo te juro que Me quedaría contigo otra vez Yo no sé posar pero hay que estar pa' la foto En la vida igual tirar aunque uno esté roto Dicen que he pillado estás, que te tienes loco Y me flipa que noten lo que yo también noto Hablando de firmar y de tal y de cual Yo pensando en tu carita, fardando en Instagram Con mucho que decir y seis copas de más Voy a salir a buscarte, venga, súbete al VAT Dale que no saben cómo vamos a hacerlo El tiempo mueve y eso como para perderlo Ahora que los tenemos a todos atentos Yo sigo pensando más en amor que en ellos Mami, lo tuyo sí que es arte, no es normal Voy a salir a buscarte a la ciudad Ahora que apuntan los flashes, los fans y tal Yo pa' ti siempre voy a ser un chico normal Mami, lo tuyo sí que es arte, no es normal Voy a salir a buscarte a la ciudad Ahora que apuntan los flashes, los fans y tal Yo pa' ti siempre voy a ser un chico normal Y no hay verano sin ti Ni alcohol, ni VIP, only wanna be free No sé qué buscan en mí No sé qué quieren de mí Y todos hablan de mí Yo pendiente de ti Ve y nos vamos de aquí No sé qué buscan en mí No sé qué quieren de mí Mami, lo tuyo sí que es arte, no es normal Voy a salir a buscarte a la ciudad Ahora que apuntan los flashes, los fans y tal Yo pa' ti siempre voy a ser un chico normal Mami, lo tuyo sí que es arte, no es normal Voy a salir a buscarte a la ciudad Ahora que apuntan los flashes, los fans y tal Yo pa' ti siempre voy a ser un chico normal